Hola, en este video vas a aprender a cómo usar las funciones en C++, cómo implementarlas y cómo ejecutarlas. Usar una función en C++ es sumamente fácil. Es igual la semántica, o sea, la idea de qué es una función y para qué sirve, es lo mismo que hasta en algoritmo, lo que cambia aquí un poquito la sintaxis. Vamos a ver entonces, en ese caso, si no sabes cómo funciona, antes suscríbete a mi canal, si no te has suscrito, por favor, que eso me ayuda, y así hago más videos. Mira, si no sabes bien qué trata una función, te voy a dejar una tarjetita arriba para que le entres a ese video y veas qué son las funciones. Para implementar o hacer una función en C++, tenemos que hacer lo siguiente. Voy a crear aquí, voy a crear aquí, arriba, arriba de todo. Fíjate que, mira, esto es el main para, antes de empezar, quiero que sepas que el main es una función. Entonces, encima del main, fuera, voy a poner una función llamada void. Recuerda que void significa que no va a retornar nada. Entonces, null, y aquí abro llave y cierro llave inmediatamente. Entonces, aquí ya yo tengo las funciones, como puedes ver, en este caso, una función. Esa función, yo le puedo poner un mensaje dentro, cout, que diga, por ejemplo, suma hola, y le puedo poner inmediatamente un punto y coma. Si ejecuto esa función, simplemente la llamo, ¿verdad? Desde dentro del main donde yo la necesite. Y listo. Ya tengo mi función ahí creada, mira ahí donde dice suma hola, y yo puedo hacer lo que yo quiera que se me muestre en pantalla. Como puedes ver, ya eso es una función básica creada en C++. Si yo quiero, puedo tener más. Pero antes de continuar, quiero que sepas que en C++ se ponen las funciones de dos maneras. Se ponen arriba, arriba de todo. O se llaman desde arriba. ¿Qué quiere decir con que se llaman desde arriba? Ahí se ponen arriba. Si tú te fijas, yo puedo crear más funciones aquí arriba. Así. Pero si trato de ponerla debajo, fíjate, en el main, aquí abajo, debajo del main. O sea, este es el main. Y tengo aquí la función. La voy a ejecutar de nuevo. Mira que me da un error. Me da un error. Porque tengo que hacer esto. Tengo que tomar el nombre seguido. O sea, desde acá, desde este punto, todo lo que está hacia adelante, todo lo que está hacia adelante, todo lo que tengo sombrado, sombreado, perdón. O sea, todo esto, esta parte de ahí, mira, que lo voy a poner aquí. Esa parte, exactamente. O sea, desde acá, desde el último paréntesis para adelante, todo lo que esté, debes de tomarlo, menos esto no. Solamente desde el nombre hacia adelante. Lo tomas, lo copias, y lo pones encima del main. Entonces, eso es lo que hace, y le pones un punticoma. Eso es como decirle al sistema, mira, más abajo, existe esta variable. Digo, esta función, perdón. Recuerda que C++, se puede trabajar orientado a objeto, pero no está basado en programación orientado a objeto, sino directamente estructural. Entonces, por eso es que se hace de esta manera. Si fuera programación orientado a objeto, otro entorno más, que no sea C++, se pudiera hacer sin hacer eso. Pero en este caso, hay que decirle primero, mira, vas abajo, por ahí, existe una función llamada num. Entonces ya él, cuando yo la llame, la va a encontrar. Eso puede estar allá adentro, como pudiera estar aquí. Si lo pongo aquí adentro, mira que ahí, ahí me lo muestra, tú ves, ahí me lo muestra sin problema. Si lo pongo fuera del main, fuera del main, encima del main, del main, también, lo voy a ejecutar, mira que me lo muestra. Pero si lo quito, no me lo muestra, ya tuviste. Entonces, esa es una función que no retorna nada, que es un void, que no hace nada. Ahora, esa es una función vacía. Ahora voy a hacer una función que retorne algo. Ya tú sabes que es una función que retorne un valor. C++ sería como, por ejemplo, suma, y le voy a poner que retorne un entero, un número entero, o sea, un número, tipo número. Tengo que, acuérdate que tengo que hacer el mismo procedimiento. Voy a copiar esto completo. Aquí todo lo que está hacia adelante, todo lo que yo haya puesto. Ahí donde sea, ahí arriba, porque lo estoy poniendo ahí arriba, entonces le estoy diciendo al sistema que esta función, suma, va a existir por ahí abajo. Aquí la tengo. Entonces, en esa función suma, como me va a retornar algo, mira, el sistema no me da error, pero si yo lo ejecuto, vamos a ver, mira, me sale un error. Me sale un error porque tengo la suma, debe devolver un valor. Entonces, ¿qué valor me tengo que poner? Tengo que poner aquí retorno para decirle, mira, tú vas a retornar algo. ¿Qué me va a retornar? Yo quiero que me retorne algo, pero puedo hacerlo aquí. Aquí yo no hice esto, pero lo voy a hacer aquí. Voy a decir que me retorne una suma de un número y ese número yo lo voy a pasar por parámetro. Entonces, cuando lo pase, voy a pasar ese número que va a ser x igual a x más 1. punto y coma. Entonces, aquí pongo a x punto y coma y eso es lo que voy a retornar, el valor de x. O sea, este significa que no retorna nada. Si tú te fijas, aquí no hay un return y aquí con el link que pudiera ser otro tipo de datos de lo que existen, van a retornar. Aquí me está dando un error porque inmediatamente yo pongo esto acá. Recuerda que yo dije que tienes que copiar todo lo que está aquí. Entonces, tiene que ir y ser todo exactamente como está ahí. Entonces, lo voy a reemplazar y lo pego. Y ahí está todo. Entonces, ahí fíjate, ya se me fue el error. Ahora, ¿qué hago? Tengo que ejecutar esto. Para ejecutar esto, esta parte, necesito, recuerda, y que no se te olvide, cuando tú usas un return, cuando usas un return, tienes que poner el cout para mostrar la información dentro del main. Si no usas un return, si no usas un return, puedes poner un cout dentro y simplemente mostrar. ¿Vale? Es decir, si tiene un cout dentro, no necesitas colocar el return. Pero si tú necesitas el return, tienes que utilizarlo. ¿Para qué sirve el return exactamente? Para que se entienda. Vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar que este es el código principal, o sea, el main. Vamos a decir que esto es la función. ¿Verdad? Si yo uso, no uso return, no uso return, significa que todo el cálculo que yo haga o el código lo voy a hacer aquí adentro, lo voy a hacer aquí adentro, aquí, lo voy a hacer aquí adentro. Cuando haga ese código aquí adentro y quiera mostrarlo aquí afuera en el main, en el main, yo puedo simplemente poner un cout aquí adentro y simplemente llamando la función acá, por ejemplo, llamó la función, me va a mostrar el resultado final. Ahora, pero yo no puedo utilizar en este, en todo este espacio acá, en todo este espacio que yo tengo aquí, aquí, en todo este espacio, aquí, donde quiera, yo no puedo utilizar lo que se hizo aquí adentro. O sea, yo puedo verlo y ejecutarlo y solamente que se me se me haga el código aquí adentro, pero aquí afuera yo no puedo utilizarlo. Ahora, si uso return, tengo la posibilidad de usar lo que, el resultado que me dio aquí y utilizarlo dentro de este. O sea, lo que, el resultado de esto lo puedo utilizar con una función normal, o sea, con el num, con esta DVD, con esta, yo no puedo utilizar lo que hice aquí, aquí. O sea, si lo llamo, lo llamo y se me ve, suma, hola, perfecto, pero no, no lo puedo utilizar aquí afuera. O sea, no puedo hacer un cálculo matemático ni nada con el resultado. Ahora, si uso return, como él me está retornando un valor o lo que yo quiera que me retorne, eso que me retorna yo puedo utilizarlo aquí en este otro algoritmo, o sea, aquí afuera. ¿Cómo sería lo del return? De la siguiente manera, vamos a decir que yo tengo aquí, dame a ver, yo voy a llamar, voy a llamar aquí a la, voy a poner un Cout, por aquí, imaginemos que este, imaginemos que este es un Cout, una C de Cout, ¿verdad? Entonces, en ese Cout, yo voy a llamar, ahora tengo que llamar el return, para que me retorne. Al retornarme, puedo decirle que ese, eso que me retornó, eso que me retornó, me lo va a sumar con un más dos, o sea, que si aquí hay el resultado final de esto, que yo estoy retornando, que yo estoy retornando, es cuatro, aquí, ese resultado, Cout, en pantalla, me va a mostrar un seis, porque cuatro más dos es seis, entonces, ¿qué sucede en el anterior? Si no retorna nada, yo no puedo hacer ese cálculo fuera. Vamos a ver esto, aquí, para que, a ver si se puede entender todavía mucho mejor, si yo tengo aquí la suma, yo le digo, mira, que tengo, ok, ahora sí, voy a, vamos a mostrar aquí la suma, suma, entonces, voy a poner aquí suma, y voy a poner esto, le voy a decir que yo quiero que me sume, como yo dije ahorita, cuatro, le voy a sumar cuatro más dos, bueno, no, sí, cuatro más dos, cuatro más dos, aquí, esto me va a devolver seis, entonces, si le sumo uno más uno, o sea, seis más uno, vamos a ver el resultado, mira, donde me da siete, o sea, cuatro, aquí, entra cuatro, cuatro más dos, o sea, en esta parte, aquí, le estoy pasando un cuatro, cuatro, ese cuatro, es lo que yo estoy recibiendo en x, ese cuatro se va a sumar aquí, x más dos, eso me va a dar cuatro, seis, ese seis, yo lo voy a retornar de tipo entero, lo voy a retornar, y seis, más uno, me da siete, entonces, de esa manera, ahí, tengo el resultado final, como puedes ver, recuerda que una función puede recibir muchos parámetros, varios, separado por coma, todo lo que yo necesite, esos parámetros tienen que estar asociados al tipo de dato que yo puse acá que iba a recibir, aquí se puso entero, pero puedo poner aquí un string, en este caso, creo que no tengo, así, tengo string ahí arriba, un string, entonces, ya ahí tendría que pasarle un string, ¿verdad? a esto, para que funcione, recuerda que solamente me puede retornar un solo valor, solo una sola variable, yo no puedo poner de que por coma que me retorne varias, varias cosas, eso no se puede, puedo tener una función, crear una función dentro de otra, prácticamente, o puedo simplemente llamarla dentro de otra, por ejemplo, yo puedo llamar a suma, cuando se me ejecute, cuando se me ejecute esta, yo puedo poner esto acá para que se me ejecute la otra y se llame, incluso, si esta recibiera un valor, como int a, por ejemplo, yo puedo pasarle aquí el valor de x, y eso es lo que me va a recibir esta variable de aquí, esta función, automáticamente, entonces, fíjate aquí que me está dando un error, porque hizo los cambios, entonces, lo que tendría que hacer aquí arriba, para mejorar esto, es simplemente, poner aquí esto, o, poner y poner aquí esto, y listo, y ahí se me resuelve el problema que tenía aquí arriba, recuerda que si no quiero colocar esto acá, esto sería lo más adecuado, porque así tú tienes más ordenado todo, porque lo tienes por parte, porque tienes el main aquí, y aquí abajo las funciones, ¿verdad? va para abajo, y así todas las funciones te pueden quedar aquí para abajo, y no te van a ocupar si tú lo haces de la manera contraria, y lo pone arriba, entonces, se te puede ir el main muy abajo, y para buscarlo es un poco puesta arriba, espero que hayas entendido esto de la función, y te haya servido, no olvides suscribirte si no estás suscrito, y gracias por ver.